Te quiero de vuelta Me niego a aceptar de tu pérdida Buscando foros para tenerte cerca de mí Aquí Tengo gustos peculiares Es la verdad, lo debo aceptar Y aunque todo el mundo prefiere a tu hermana Yo te quiero a ti Princesa, quitarme reina Madre deña, de princesa, reina Dígame sorpresa Princesa gitana, la grandeza la espera Belleza herediana, reina de mi corazón Y si te olvido, me amenazas con los abandecos Y luego con los cuchillos por ver de mí Tengo gustos peculiares Es la verdad, lo debo aceptar Y si corre atrás y acaes Apagamos todo antes del final Princesa, quitarme reina, de leña Princesa, reina, dígame sorpresa Princesa gitana, la grandeza la espera Belleza herediana, reina de mi corazón Princesa, quitarme reina, de leña de princesa, la reina de mi corazón Princesa, quitarme reina de mi corazón La grandeza la espera, belleza herediana, arriba de vuelta Princesa gitana, reina de veña, de princesa la reina, dígame esta alteza Princesa gitana, la grandeza la espera, princesa herediana, reina de mi corazón